hola familia muy buena tarde como se encuentran mi nombre es leonardo salamanca ustedes ya me conocen tengo un canal llamado leonardo mtv donde hago diversas rutas travesías y bueno y eventos en mtv entonces quería agradecerles a cada uno de ustedes por seguirme en estas locuras por acompañarme como familia como comunidad por compartir mis vídeos por comentarlos y bueno quiero agradecerles infinitamente porque del tiempo que llevo haciendo vídeos he visto que he crecido junto a ustedes hemos avanzado juntos hemos recorrido juntos diversas rutas he tenido diversas amistades que me han acompañado he salido con diversos grupos y bueno todo esto es un crecimiento que se ve reflejado a hoy en día cumpliendo una de las metas que me propuse y es llegar a mil suscriptores llegar a mil de ustedes compartiendo como les digo estas rutas los vídeos si me los encuentro en ruta un saludo una foto un abrazo una voz de aliento y bueno nada muchas gracias por por seguirme les reitero muchas gracias el canal es de ustedes y para ustedes todo mi contenido lo hago con cariño lo hago con mucho amor para mostrarles a ustedes diversas rutas que pueden también realizar y como hace poco lo digo en el canal estar en la bici es estar sin excusas y sin límites sin excusas porque tú puedes lograr lo que te propongas y sin límites porque puedes llegar más allá de cualquier otra cosa no más iniciando ya en salir y tomar la bicicleta eso ya es ganancia ya has roto un límite el cual es no quedarte en un sofá viendo televisión sino salir a hacer deporte y compartir con más amigos y bueno quise hacer este mini documental por eso primero por darle las gracias y segundo porque cumplimos esta meta y espero crecer aún más junto a ustedes y compartiendo mucho más de este bonito deporte así que nada los dejo espero disfruten y comenten el mini documental que es hecho con mucho amor y con mucho cariño así que allá nos vemos vamos al documental una de muchas razones que me motiva a cumplir mis sueños y mis retos fueron unas palabras que un día alguien me dijo y fueron ya no creo en ti estas palabras llegaron a lo profundo de mi ser y allí empecé a salir de ese pozo en el que me había metido y esto me ayudó a cumplir uno de mis más grandes sueños en el cual fue tener una bicicleta de marca orbea en verde manzana una bicicleta que desde que yo inicié el mundo en la mtv se la vi a una persona que si yo sigo en redes que se llama yvam sugasti y desde allí me gustó mucho el ciclismo en mtv además de esa bicicleta y puedo decir con gran orgullo que gracias a mi familia y el esfuerzo entre todos pude tener la bicicleta y la tengo hoy en día para cumplir más sueños cumplir más retos y descubrir nuevas rutas señor tranquilos que los bienes ya se hecho falta aquí falta poco si sí sí, por allá ahora bien Yo en el ciclismo inicié aproximadamente a los 7 años de edad, cuando llegué donde hoy en día estoy viviendo y pues en esa época contaba con una bicicleta de marca Arbar, una monareta que me regaló mi tía y pues no sabía montar en ella, muchas veces con mi padre intentamos que yo me subiera a la bicicleta y tuviera el equilibrio para andar en ella y no fue posible, pues hasta que un día llegamos aquí y en esa época me presentaron a un gran amigo y él en esa época estaba pues lavando su bicicleta y me lo presentaron, hablamos un rato y no recuerdo bien si fue ese mismo día o si fue después o no recuerdo, en todo caso es que yo le comenté a mi papá y él me ayudó en bajar la bicicleta y le quitamos las rueditas de apoyo y bueno hablé con mi amigo y él me empezó a guiar, me empezó a mostrar cómo se hacía para montar en la bici hasta que logré andar, tomar equilibrio y andar, andar aquí por el conjunto, aquí por el parque donde nosotros vivimos y esos fueron mis inicios, inicié aquí en la bicicleta Arbar, creo que era Rin 20, una bicicleta para niños y nada, eso fue uno de los grandes pasos para lo que hoy en día estoy haciendo. Lo que me impulsó a mí en montar en bicicleta fue ese gusto por la aventura, ese gusto por descubrir nuevos lugares en ella, como les digo empecé desde los 7 años en una pequeña bicicleta y bueno a partir de ello y al pasar de los años fui tomando más experiencia, creo que a mis 17, 18 años ya tuve una bicicleta de BMX en la cual hacía piruetas y hacía cosas por el barrio donde vivo, salíamos a montar con amigos en ciclovía, explorábamos lugares por acá cerca porque en esa época no había mucha vía pavimentada como lo es hoy en día y siempre salíamos a disfrutar de la bicicleta, andar en grupo, molestar con los amigos, conocer nuevas personas y bueno a disfrutar de este bonito deporte que es el ciclismo, o sea para mí fueron varias, no gamas sino varias modalidades en las cuales, para mí fueron varias modalidades por las cuales yo pasé hasta llegar a la que hoy en día estoy realizando que es el MTB. Mi primera bicicleta fue una Monarita Arbar color gris con los rines dorados, rim 20, el manubrio era como en forma de cachito, no sé, no sé cómo explicarlo, bueno, si eso era, tenía sillín largo, ajustable y bueno esa fue mi primer bicicleta donde yo inicié estos pasos del ciclismo y agradezco mucho a mi tía quien me regaló esa bicicleta y a un gran amigo quien me enseñó a montarla aquí en el conjunto donde yo vivo. Yo inicié con la modalidad que creo que todos iniciamos que es la básica con bicicleta pues pequeña y de allí pasé a la modalidad de BMX, monté por bastante tiempo en bicicleta de BMX haciendo freestyle, haciendo piruetas, saltando andenes, haciendo varias cosas aquí en calle, luego de eso pasear la modalidad de MTB gracias a dos primos, a mi primo William Salamanca y a mi primo Juan Salamanca y a otra persona que es amigo de nosotros pero que, que también es como si fuera un primo nuestro, pues yo lo tengo así en esa valía y él se llama Mauricio y bueno y otras personas más que en ese momento, en ese momento yo salía a montar en MTB entonces mi primera ruta fue con ellos dos, mi primera ruta fue con ellos y fue ir hasta Faka, bueno aunque ellos me recogieron en el carro, fuimos hasta Faka y de allí salimos a hacer una ruta por tres esquinas a subir a patios por el termómetro que llaman, algunos le tienen ese nombre, otros le tienen otro de allí bajamos hasta Cascaditas o el Vino Pueblo y por la parte de atrás de este caserío hicimos una ruta muy conocida que se llama el Dintel y del Dintel salimos nuevamente a Faka, esta fue mi primer ruta en MTB en una una bicicleta de MTB RIN 26 de marca JD para la fecha pues, para la fecha pues ya existían bicicletas pues de un poco más de gama alta digámoslo así y pues nada yo me fui con eso pues porque en el momento no tenía yo bicicleta de MTB nunca había montado en esta modalidad y allí aprendí a manejar los cambios de la bicicleta porque nunca tuve un acercamiento a una bicicleta de estas para este tipo de rutas y bueno yo empecé con estas y hoy en día me desenvuelvo con una RIN 29 marca Orbea haciendo estos vídeos que ustedes ven y bueno a futuro seguir compartiéndoles más vídeos más experiencias más aventuras más travesías y bueno nada a seguir adelante para mí la satisfacción más grande que me ha dado este deporte es el poder conocer nuevas personas compartir con ellas rutas experiencias sonrisas y sobre todo el hacer deporte yo creo que esa es una de las partes más chéveres que yo he podido vivir en este mundo del MTB y bueno pues también conocer rutas conocer lugares escondidos donde uno casi nunca puede llegar primero porque no conoce segundo porque pues puede que no pueda uno llegar en medios de transporte como lo es la moto o un automóvil y pues la bicicleta nos brinda esta oportunidad de salir y explorar esos nuevos lugares los cuales son maravillosos son fantásticos hay lugares donde uno nunca se imagina que va a encontrar ese tipo de paisaje y esa calma que el MTB o en esta época del gravel nos puede brindar a todos nosotros bueno la familia y el ciclismo se compaginan pues porque primero mi papá es muy amante del ciclismo de ruta él es un fiel seguidor de Nairo Quintana y lo defiende a capa y espada y por otro lado pues a mí me gustaba mucho andar en bici pero nunca llegué a tomar ese gusto como por la bicicleta de ruta sino ya pasados unos años después de que yo monté bicicleta BMX por invitación de mis primos como les comentaba anteriormente realicé esta ruta y de ahí me quedó gustando el poder ir a disfrutar de esos paisajes escondidos que hay en las montañas mi familia me apoya bastante tanto así que en varias ocasiones hemos salido con mi papá a hacer rutas y hacer travesías las cuales hemos disfrutado nos la hemos pasado super bien allá montamos bici disfrutamos de las vistas de las personas grabamos los videos no en fin es muy es muy chévere tener el apoyo de la familia en esto como les comenté anteriormente tengo bicicleta nueva gracias a Dios y gracias a mi familia y nada vamos a seguir adelante vamos a seguir compartiendo con mi papá varias rutas hasta que Dios nos dé vida y nos dé fuerzas uno de los grandes consejos que yo les puedo dar a los ciclistas de fin de semana aunque yo también soy ciclista de fin de semana sería el no afanarse el no estar queriendo tener todos los implementos tope de gama y tampoco estar afanado por el vatio kilo que la velocidad que el peso de la bicicleta no esto es como confundirse uno a agobiarse yo les aconsejo más bien que salgan a disfrutar con su bicicleta si ustedes quieren ir a ciclovía pues ir a ciclovía o hay dos opciones de puertos de inicio aquí en nuestra ciudad que son el alto del vino y el alto de patios y allí pueden entrenar pueden hacer sus tiempos si ve que otra persona los está pasando no se preocupen porque cada uno tiene su ritmo cada uno tiene su tiempo de entrenamiento y paso a paso se logran las cosas y sé que al pasar del tiempo cada uno va a mejorar y va a mejorar sus tiempos entonces el mejor consejo que yo les puedo dar es tener paciencia conocerse ustedes mismos entrenar y poco a poco van consiguiendo sus cosas van tomando experiencia y eso que ustedes vieron al iniciar que había mucha gente que los pasaba o que tenían una súper bicicleta o el súper uniforme créanme que los sueños se cumplen paso a paso y lo van a lograr van a llegar hasta ese punto y puede que hasta más entonces mi consejo es paciencia persistencia y mucho entrenamiento sin llegar a excederse claro está yo llevo aproximadamente siete años en el ciclismo de montaña claro está llevo más o menos ese tiempo montando bicicleta de mtv y conociendo diversas rutas por aquí por cundinamarca no he tenido la oportunidad de salir tan lejos excepto una vez que fui a barbosa fuimos a hacer una ruta por estos lados ya que un amigo que se llama harvey nos invitó a mi padre y a mí a realizar una ruta por allá y me pareció muy bonito y bueno de resto diría yo que sumado al tiempo que llevo desde que inicié serían unos 17 años más o menos llevo en el tiempo de ciclismo y soy un amante del ciclismo de fin de semana para mí la mejor ruta o travesía ha sido la de la travesía sabrinsky 2018 puesto que esta fue mi primer travesía fue mi primera experiencia en un evento de esta magnitud y el cual me hizo impulsarme más hacia este deporte a disfrutar más de todo esto que trae el mtv de conocer de retarse a uno mismo creo y pienso que esta ha sido la mejor travesía para mí claro está que compartido con amigos otras travesías las cuales también así han sido pues muy buenas han sido excelentes también pero está en especial pues porque fue mi primer travesía y me la disfruté mucho en familia conocí gente y me volví amante de este deporte el futuro que yo le veo a mi canal es de crecimiento que mucha gente pueda ver todas esas rutas que yo hago y no sólo las rutas que hago aquí en cundinamarca sino poder salir fuera de ella para poder recorrer nuevos lugares nuevos sitios otros lugares donde la gente puede ir a visitar y hacer deporte así como lo hacemos en la sabana que ya hay bastantes rutas claro está que también hay mucho por conocer pero mi más grande deseo es crecer en el canal tener muchísimos más seguidores para compartir con ellos todas las rutas que yo pueda lograr hacer hasta que Dios me tenga aquí en su en su mundo y bueno nada ser una gran familia una gran comunidad y compartir con todos ustedes con todos ustedes Gracias por ver el video.